Hola Cristian, buenas tardes, gracias por venir a hacer esta nota para promocionar nuestra peña del mes de agosto. La misma va a ser el viernes próximo, viernes 17, en el comedor del club, con el servicio de Toto, de Rosa, que ya se prestan a que hagamos allí las peñas, como es habitual, con la preparación de ellos del menú. En esta oportunidad vamos a tener canastitas de verdura, luego va a ser pastas con salsa y carne, y vamos después a tener de postre, torta y café, como siempre, para terminar la noche. En realidad queremos hacer algo diferente, ya hicimos en una oportunidad un bingo, y entonces vamos a repetirlo, porque en ese momento gustó mucho a todas las señoras, así que vamos a sortear primero un bingo, donde los premios son en su mayoría elementos para la casa, fuentes, todo en vidrio o cristal. Y luego vamos a tener el postre, y luego vamos a hacer el segundo bingo. Allí entonces los premios son como la otra oportunidad, todos envases herméticos de plástico, los tipos tupperware que le decimos. Y bueno, la idea es que vengan con muchas ganas de pasar un rato agradable y llevarse algo lindo del sorteo. Así que las esperamos el viernes 17, repito, a las 21.30, en nuestro habitual comedor del club. Sí, bebida incluida y 300 pesos la tarjeta. A cualquier integrante de la comisión, que ya nos conocen, los números en esta oportunidad de teléfono no los hemos puesto en la tarjeta, pero saben quiénes somos y pueden llamarnos o acercarse a cualquiera de los comercios de Mari Zanabria, donde está Marcela Chabrando, bueno, y si no, los teléfonos particulares de cualquiera de nosotras. Así que esperamos que nos avisen, que sean muchas las que quieran participar y que podamos pasar una nueva peña con mucho entusiasmo y también algo de música y los sorteos, como ya dije.